Tren al Sur, gran canción de los prisioneros, es el primer tema de su larga duración Corazones, editado por Emi, en 1990. Ese mismo año fue lanzado en varios países de América, incluyendo una versión en formato CD y en Estados Unidos. Y el paro del perrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. Adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas, pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana. Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Viajando en este tren, en este tren, en este tren. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Nuestro amable. ña convertir adentro y hondo, alegrías del corazón. Risas, el corazón de los hondo, alegrías del corazón. Respirar a los hondo, alegrías del corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mis animales Que me dicen bienvenido a su Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar, adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar, adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas Por el morir Viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sol En este tren Y no me digas Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sol En este tren Vuelca en este tren Vuelca en este tren No ves que voy feliz 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 Porque irá al sol Talkcast En este tren Y no ve «Junará el sí מצ» En este tren Y no ve Por estar solito En este tren ¡Desp開ado! Ven al sur, ven al sur, ven al sur, ven al sur. Ven al sur, ven al sur, ven al sur. Ven al sur, ven al sur. En este vent, en este vent, en este vent, en este vent. En este vent, 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 en este vent. Ahora la versión de la banda de metal Sobernot, grabada en vivo, para sesiones audio música de Rocaxis, el año 2021. Siete y media de la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro de ferrocarril, que me llevará al sur. Ya sus fierros van andando y mi corazón está saltando, porque me llevan a las tierras, donde aquí podría de nuevo respirar, adentro y hondo, alegría es el corazón. Y no me digas, pobre, por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Dos y media de la mañana, el olor se mete en la ventana, es otro decir, mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi patito y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras, donde aquí podría de nuevo respirar, adentro y hondo, alegría es el corazón. Y no me digas, pobre, por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Y no me digas, pobre, por ir viajando así, no ves que voy feliz. Pobre, pobre, por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Viajando en este red, en este red azul. Tren al sur. 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 Frenasur 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 Frenasur